Se otorga el Premio Sapiens 2015 al proyecto Plataforma Integrada de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de Catgemini, ha implantado la Plataforma Integrada de Administración Electrónica que contribuye al objetivo estratégico de agilizar y simplificar los procesos administrativos, adaptándose al ordenamiento jurídico de la Ley 11.2007 y sus derivadas. Con esta plataforma se habilita al Ayuntamiento de Valencia a tramitar de forma totalmente electrónica el expediente en todo el ciclo de vida, así como al ciudadano a relacionarse de manera totalmente telemática con plena capacidad de acceso a su información. Con la Plataforma Integrada de Administración Electrónica puesta en marcha el pasado 15 de septiembre del año 2014, el Ayuntamiento de Valencia ha conseguido llevar a cabo la transformación de su columna vertebral, permitiendo una transmitación electrónica de expedientes durante todo el circuito administrativo, sea cual sea su tipología, incluye la Plataforma de Tramitación, Catálogo de Procedimientos y Sede Electrónica. Este proyecto nació a raíz de la confección y aprobación en el año 2007 del Plan Director de Implantación de la Administración Electrónica, que en los dos años posteriores dieron fruto a diversos proyectos de Administración Electrónica que fueron los predecesores, siendo en el año 2009 cuando comienza el análisis, diseño y construcción de la solución PIAE, que tras varios años de intenso trabajo e integraciones culminó, como he dicho, el año pasado, en septiembre, llevándose a cabo la implantación de la Plataforma Integrada de Administración Electrónica, sin necesidad de paralizar la maquinaria administrativa del Ayuntamiento. Por decirles algunas cifras, en estos pocos meses que llevan funcionamiento, ya hay más de 175.000 instancias grabadas en el nuevo sistema, más de 115.000 expedientes generados en el nuevo sistema, se gestionan más de 2.500 firmas electrónicas al día, se gestionan más de 10.000 actuaciones diarias con más de 1.300.000 actuaciones generadas actualmente. En conclusión, la Plataforma Integrada de Administración Electrónica ha permitido la homogenización del trabajo diario del Ayuntamiento, gracias a la orientación a procesos de la herramienta, reduciendo sustancialmente sus costes en el proceso administrativo. Todo ello ha llevado al proyecto a recibir, en el año 2012, durante su fase de desarrollo, el premio a la dirección de proyectos en 2012 por parte del Project Management Institute, y en el año 2014, el premio al proyecto consolidado en interoperabilidad en Administración Local, en el Congreso Nacional de Interoperabilidad. Y ahora, en el año 2015, recibe el reconocimiento del sector en su versión tecnológica con la entrega del premio Sapiens al mejor proyecto. Recoge el premio doña Beatriz Simón, concejal de Ayuntamiento de Valencia, y hará entrega del premio don José Luis Monero, vicepresidente de Catgemini. Gracias. Aplausos. 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 de Smart City, el portal de transparencia, de Open Data y de participación que mañana entra en funcionamiento, la plataforma VLCI, pero PIAE es un proyecto especial por el trabajo que ha supuesto y yo creo que todos lo vais a entender, es una plataforma muy compleja, 700.000 líneas de código, pero sobre todo le hemos tenido que cambiar la manera de trabajar a unas 2.500 personas que todos los días actúan contra esa plataforma, un viernes apagamos el sistema, se emigró, el lunes llegamos y todos veíamos en nuestras pantallas algo completamente distinto a lo que se había visto en los últimos 20 años, os podéis imaginar todos los que trabajáis con equipos lo complicado que ha sido eso y por eso después de 6 meses de funcionamiento con creo que satisfacción en los resultados, pues agradecemos mucho todos los premios que estamos recibiendo y en especial este que viene del sector, a nosotros nos anima a continuar con este trabajo, pero yo si me permitís hoy quiero hacer un agradecimiento no solo al colegio por este premio, sino que quiero hacer un agradecimiento público porque yo hoy he subido aquí a recoger este premio, pero los verdaderos premiados pues son los profesionales que trabajan en el SERTIC, en el Servicio de Tecnologías del Ayuntamiento de Valencia, algunos de ellos nos acompañan hoy junto a Ramón Ferri, el jefe de servicio y quiero darles las gracias porque como gestora o como política nunca hubiera tomado la decisión de un cambio tan fundamental en el Ayuntamiento de Valencia si no hubiera tenido confianza plena en mi equipo, son unos magníficos profesionales y por mucho que nosotros queramos en nuestras instituciones llevar a cabo cambios como este, no lo podríamos hacer si no tuvieramos profesionales como ellos. Muchísimas gracias a ustedes también.